Música Y como quieres que te quiera Si tú nunca eres querido Tú no sabes de la mía Todo lo que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca eres querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido No te quiero saber ¿Quién quieres que te quiera? Música 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 Música